Secretos familiares que te pondrán los pelos de punta Tenemos un personaje desagradable en la familia, uno que también tiene prejuicios contra las mujeres por lo que toca de manera inapropiada a las niñas con el único propósito de arruinarles la vida. Y eso dañó a todas mis tías y tuvo relaciones forzadas con una niña de 7 años que vivía al lado y probablemente con muchas otras personas a las que no sé nada. Todos lo mantuvieron bastante en secreto hasta que su esposa solicitó el divorcio porque la engañaba y utilizó los casos de abuso sexual para su beneficio. Tiene 3 hijos que aún no saben quién es su padre. No está en la cárcel porque eso sería malo para el nombre de la familia, porque ya sabes todos somos muy correctos y respetuosos de la ley. Sigo intentando que mis padres y otros familiares tomen medidas, pero su esposa se niega a hacer sugerencias de este tipo. También cree que las otras chicas se lo estaban buscando. Me enoja mucho que estas personas sean parientes míos. Mi madre abusó de mí toda mi vida y un día finalmente no pude soportarlo más y se lo conté a una maestra. Llamaron a la CPS y tan pronto como mi madre se dio cuenta de lo que estaba pasando, corrí a la estación de policía y les dijo que una hora antes me había vuelto loca y había intentado acabar con la vida de mi hermana. Quiso aparentar que era inestable y que nada de lo que dijera sería tomado en serio. Me sacaron de la escuela esposada e inmediatamente me llevaron al juzgado del condado, donde tuve que enfrentarme a mi madre en un juicio. Elegí no testificar porque sabía que no ayudaría, pero a la vez el juez se dio cuenta de que ella estaba desequilibrada y yo no. Tenía que elegir entre que me internaran en un hospital psiquiátrico para adolescentes o irme a casa, así que elegí el manicomio. Cinco días después mi tía vino de otro estado y me adoptó. Mi familia no habla de ello y hasta el día de hoy mi madre sostiene que fue una niña horrible y me enviaron lejos por mi propio bien y que está muy contenta de que ahora esté mejor. Me acabo de enterar de que mis abuelos querían tener más hijos, pero tenían problemas para quedarse embarazadas por segunda vez. Adoptaron a un hermano y una hermana cuando mi madre tenía siete años. Poco después mi abuela se quedó embarazada y la niña murió tras una misteriosa caída por las escaleras. El niño fue entregado directamente a otra familia. Nunca jamás volvieron a hablar de ninguno de los dos niños a partir de ese día. Pensé que mi madre me estaba tomando el pelo, pero una rápida búsqueda arrojó el acta de defunción de la niña. Nunca fui cercano a su abuela y no puedo evitar pensar en cada aspecto extraño de esa mujer y en todas las relaciones extrañas que tenía con su familia. Mi antepasado lejano, tío Abuelo, era un sociópata y asesino en serie. Se llamaba Tom Quick y era un asesino de indios que perseguía a la tribu Delaware. Afirmaba haber matado a 99 miembros de la tribu cuando falleció, incluida una familia entera desarmada con dos niños pequeños y un bebé, a los que golpeó con una piedra. Es extraño, hoy en día su monumento en Pensilvania tuvo que ser retirado debido a los vándalos, pero cuando lo erigieron en 1889 se consideró un héroe y un defensor de los colonos civilizados. En 1977 mi padre estaba en el ejército y viajó a Guatemala después de un terremoto. Durante la limpieza estuvo en el sitio maya de Mixco Viejo. Había varios lugares de enterramiento volcados. Por alguna razón que yo desconozco, trajo de vuelta los restos de una mujer india maya. Afirmó haberla amado en vida. Estos restos todavía están en la caja de nuestro ático. Ahora son en su mayoría polvo con una parte del cráneo restante. Mi padre falleció en 1986, así que no puedo preguntarle al respecto. Mi madre y mis hermanas afirmaron que su fantasma la siguió a dondequiera que se mudaran hasta que mi padre falleció. La verdad soy escéptico con esta afirmación. También tengo un medio hermano en Puerto Rico que tiene 30 años y a quien nunca conoceré. Solo sé que se llamaba Ricky y que mi padre tuvo una aventura con una mujer puertorriqueña mientras estuvo destinado allí en el ejército en algún momento de los años 70. Un tío al que nunca he conocido, hermano de mi madre, mató a los padres de mi madre cuando tenía 16 años en un ataque de ira y quemó su casa en un intento de encubrirlo. Nunca lo he conocido, ya que está en la cárcel con cadena perpetua desde antes que yo naciera. Solo se me informó de su existencia porque mi padre estuvo extorsionando a mi madre con esto. Mi tío abusó de mi hermana cuando era más joven. Estuvo como exiliado durante años, pero ahora volvemos a hablar con él. Gracias a las conversaciones escondidas con mis padres, parece que nunca se han molestado en aceptarlo emocionalmente, sino que prefieren fingir que nunca ocurrió. Me resulta extraño verlos interactuar con ese conocimiento en mente. Esto fue en México hace tiempo y no estoy muy segura de lo diferente que era allí hace unas cuantas generaciones, pero mi tatarabuela no pudo tener hijos. Al parecer, a mi abuelo le contaron que debido a esto, sus tías le daban a su mamá sus hijos ocasionalmente. Lo que realmente ocurría es que la esposa no podía quedar embarazada, así que el bisabuelo tenía relaciones sexuales con las hermanas de la esposa y se llevaba a los niños cuando nacían. Aparentemente esto era completamente normal y a nadie le importaba. Cuando yo era un niño, a mediados de los 80, mi tío se puso unos aparatos dentales muy serios y solo pudo beber líquidos durante un tiempo. Solo cuando crecí, me enteré de que le habían puesto alambres en la mandíbula después de torturarlo para sacarle información. Le habían metido una pistola en la boca y finalmente le habían destrozado la mandíbula porque no hablaba. No hablaba porque no sabía. Gracias a Dios, Irlanda del Norte ha dejado estos días atrás. Alrededor de 1994, mi padre de 32 años murió el día de Navidad. En lugar de que su familia consolara a mi madre soltera de dos hijos, decidieron que sería más apropiado usar su llave de repuesto para entrar a nuestra casa y limpiar todas sus pertenencias mientras estábamos eligiendo una lápida. Todas sus herramientas, ropa y fotos se lo llevaron. Entonces, el abuelo por parte de mi padre lleva a mi madre a la corte mientras está de luto por tratar de evitar, para tratar de evitar que use su seguro de vida para criarnos a mi hermana y a mí de ese entonces cinco y seis años respectivamente. Quería que todo el dinero se reservara hasta que tuviéramos 18 años. El juez prácticamente desestimó su caso. No hace falta decir que mi madre se distanció de ellos. Me enteré de esto cuando tenía 20 años. Yo era bastante joven cuando pasó esto, así que los detalles no serán perfectos, pero la historia es cierta en todo lo demás. Crecí en un pueblo costero y teníamos algunos vecinos que me agradaban mucho. Mis padres eran amigos de ellos, sus hijos tenían más o menos mi edad, así que era maravilloso. Jugábamos juntos todo el tiempo. Un día de repente se mudaron. Yo estaba un poco confundida porque no había tenido idea de que se iban. Recuerdo algunos coches de policía y los camiones de mudanza semanas después, pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de los niños se había puesto muy enferma, que la policía vino a avisarles a la familia y se fueron de urgencias para cuidarla y nunca volvieron. Yo tenía unos cinco años, parecía legítimo. Sin embargo, muchos años después, como adulta, y hacía mucho de que nos habíamos mudado de esa zona, mis padres y yo estábamos recordando nuestra antigua casa. Mencioné que me preguntaba qué había sido de ellos. Fue entonces cuando mi madre me dijo la verdad. Los padres habían salido esa noche a una cita y dejaron a los niños con una niñera de 14 años. Cuando regresaron a casa, encontraron a la niñera muerta. Alguien había entrado a la casa. Mi madre dijo que la policía cree que la niña fingió ser la única que estaba en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron a casa, comprobaron que los niños estaban a salvo y los volvieron a poner en sus camas. Obviamente, la policía llegó de inmediato. Una vez que los niños se quedaron profundamente dormidos, los padres los recogieron. Les pusieron mantas sobre la cabeza y pidieron a la policía que guardaran silencio mientras los sacaban de casa. Les dieron a los niños la misma historia que me contaron mis padres. La abuela estaba enferma y se irían a vivir con ella. La abuela siguió obedientemente el juego de la artimaña durante varias semanas hasta que los padres pudieron encontrar un nuevo hogar en el que vivir. Los niños no se enteraron de lo que había sucedido a solo metros de ellos. No querían que estuvieran aterrorizados para siempre. A día de hoy, no estoy segura de si los niños finalmente descubrieron la verdad de todo esto. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.